El libro ha estado increíble, pero bueno, ya lo terminamos por el día de hoy, y hoy día, chicos, voy a ir a visitar a Mago, y es que tengo que ir a contarle un montón de cosas que ha pasado estos días, y estoy muy emocionada, chicos, porque ustedes están dejando like y están suscribiéndose a este canal, así que muchas, muchas gracias por eso. Por cierto, la palabra del día de hoy es Mago, ¿sí? ¿Por qué no? La palabra del día es Mago, así que si estás ahí y comentas, Mago, en los comentarios te daré un corazoncito. Por cierto, hablando de Mago, ya llegamos a su casa. ¡Mago! 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 ¿Cuál es tu serie favorita? A ver, ¿cuál es tu serie favorita? τουir serie favorita, padre de familia. Es un poco para mayores, entonces no... ¡Uy! ¿Escuchas eso? ¡Escuchas, mira! ¡Atrás, atrás, atrás! Creo han sido mis tripas, es que anoche tomé un kebab y, bueno, me ha sentado un poco mal, pero no te preocupes que... ¡Cae, cae, cae! ¡Quero, pero, pero, pero! En esta llamada... ¿Qué pasa? ¿Tan tocando al fuera? ¿Ha sido tu humor? No, no, no. Deja de hacer el tonto, ¿eh? Por favor, no.ёз a trolearme a mi casa, ¿verdad? No, no, yo creo que es que estoy un poquito mareada todavía, estoy medio enferma Es que no te conté, la vez pasada Manu me dio algo malo del mago y me enfermé Y yo creo que es eso que aún te... Del mago, sí, me habéis dicho que hay un mago aquí, pero el único mago que yo conozco soy yo mismo Sí, cierto, ya te lo presentaremos, digamos que siempre odia la vida y que se enoja si hacemos mucho ruido Así que tú tranquilo Vaya, escucha una cosa, Mora, me has pillado justo, estaba terminando el episodio y me iba a ir a trabajar O sea, no sé, ¿tú qué planes tienes si quieres acompañarme? ¿Te puedo acompañar? Sí, 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 sí Claro, por supuesto, venga, vamos, que voy a ver si viene alguien y... Vámonos, bueno, me quedé con tu casa Pero, pero, ¿por qué? Mentira, 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 ya está Tienes a trolearme, ¿verdad? Cada vez que vienes aquí pasan cosas raras y no me gusta un pelo, bueno No, sí, de cosas raras sí, porque acabo de ver un hombre en la ventana, pero yo supongo que es imaginación El hombre de la ventana, ¿pero qué dices? No digas tu tía, Sandra Oh, oh, te juro que vi, acabo de ver caminar un hombre en la ventana por ahí Tranquila, mira, tómate, te invito a la casa, te invito, te invito a la hamburguesita, tranquilita, toma Oye, por cierto, ¿cómo te va en tu magoneta? Pues bien, la estoy remodelando Uy, escuchaste, dime que esta vez si la escuchaste Dime que esta vez si la escuchaste Oh, oh, yo te dije, yo te dije, yo te dije, yo te dije Kiki, desapareció Ah, no, mira, sigue ahí, sigue, 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 vente, 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 yo subo contigo Ay, yo te dije, ya desapareció, ya desapareció Oh, no, está ahí detrás, sigue ahí detrás ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, ya lo vi Escúchame, escúchame Escúchame, venga, sí, venga, sí, venga Hay una manera de cerrar tu trabajo, pero te sigue aquí Sí, 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 sí Sí, ya cerró Uf, uy, ay, pero nos está viendo, está como partidos en todos Míralo, míralo No sé qué hace Ay, no, 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 no Vamo, 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 vamo Se está cercano, vámonos, vamo Vamo, 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 escúchame, escúchame, escúchame Toma, 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 porque estamos acá Venga, corre, corre Uy, Dios, 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 yo pensaba que esto No, 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 no Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta Toda la chica de la puerta abierta, vamo Corre, 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 corre Aquí no nos vea, aquí no sabe que nos entraba El silencio, silencio Cuidado, con cuidado Pero por qué estás, pero por qué estás presidiendo los hombres de la ventana aquí Pensé que ya lo habíamos derrotado o algo, por qué está volviendo a aparecer No entiendo por qué nos está persiguiendo encima Y nos está todo el rato atormentando, no entiendo nada Pero parece ser que hemos perdido la pista, ¿eh? Aquí estamos a salvo ¿Seguro? ¿Por qué? Me parece que aquí no va a aparecer Entonces, si nos quedamos escondidos aquí un buen rato Yo creo que se va a morir Escúchame, eso te iba a decir Si nos esperamos aquí, seguramente luego podemos salir Vamos a contar hasta 10 Y cuando contemos hasta 10 salimos, ¿vale? Seguro que ya nos han perdido de vista A la cuenta de 10 salimos a mi casa, ¿ok? Me persigues, me sigues No te vayas, no corras para otro lado Tienes, recuerda que si nos separamos en las películas de Terno Siempre pasa algo, así que tienes que venir conmigo a mi casa, ¿ok? Sí, 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 vale, vale La cuenta de 10 Cuenta hasta 10 No, la cuenta de 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Corre, vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, uy, uy! No miras atrás, no miras atrás Cierro, 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 cierro Uy, ya está Uy, uy, uy Escúchame una cosa, Mora, pero no entiendo nada ¿Por qué está apareciendo el hombre de la ventana de día? O sea, no se supone que solo aparece por la noche Y lo peor de todo es que no es eso Es que no sé por qué está apareciendo Es que no debería aparecer Mira, tómate un cafecito No sé por qué No sé por qué está apareciendo Es lo que yo no estoy entendiendo Vamos a ver ¿Tú le has hecho algo al hombre de la ventana? ¿Para que esté haciendo estas cosas? O sea, no O sea, de un momento a otro apareció Porque leímos un libro y todo eso Pero es que yo pensé que ya no debería estar apareciendo De la nada ¿Te acuerdas que Exo se disfrazó para molestarnos? Y en un momento, pues yo pensé que Que quizás era Exo Pero es que Exo no está de idea Porque dijo que se iba a ir a comprar algo Exactamente Por eso te estoy diciendo ¿Por qué está apareciendo? No tengo ni idea Oye, pero escúchame una cosa ¿Tú no habías dicho que había un mago en el pueblo? A lo mejor si vamos a ver al mago Él sabe algo, ¿no? O quizás él sea el hombre de la ventana Y nos está trolleando Pues puede ser Ya me espero cualquier cosa La verdad En este pueblo pasan cosas muy raras Pues, ¿dónde vive el mago ese? Ven aquí, sígueme Pero escúchame Vamos corriendo, ¿ok? Porque no sabemos si es que es él o no A la cuenta de tres Uno Vale, uno, dos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La derecha, la derecha, la derecha! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre, sígueme, sígueme! Oye, ¿qué es esto, por cierto? Y esto nunca ha estado por aquí Que raro, ¿no? ¡Uy! Acá está, está Ven, ven, ven Hay que tocar a la puerta ¿Es la casa del mago? Sí, literalmente está atrás de la tuya Se enojó porque estaban haciendo ruido en tu casa, ¿sabías? A ver, voy a llamar a la puerta Espera un segundo ¡Mago! O sea, tú no ¡Dime! ¡Hola! Lo hemos pillado en medio de... ¿Qué está haciendo? ¡Está haciendo un cujuro! Disculpe, señor... Señor hechicero, mago O lo que sea Yo soy mago ¡Hola, mago! Te presento a mago, mago, mago Estaba abierta la puerta ¿Tú eres yo? No, tú eres yo O yo soy tú Y tú eres yo Y yo soy tú ¿Quién es más mago de los dos? Yo ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy Mora Yo ya venía visitarte aquí La vez pasada Cuando te enojaste Porque estaban haciendo mucho ruido ¿Te acuerdas? Ah, perdón Estaba probando mi hechizo de transformación Y cuando le quitaste la cabeza No te conté Le quitó la cabeza a Masi ¿Qué dices? ¿Cómo que le quitó la cabeza? Ese estúpido Era muy pesado Con los plátanos No sé Pero, bueno Un poco pesado con los plátanos La verdad que sí Y el otro día decidí disfrazarme Como vuestro amigo ese El que parece un suricato Ah, como eso Dices, sí Sí, sí Cuando lo conocimos Tenía el disfraz de... 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 Es que... El mago... Voy a hacer lo que queráis Soy experto en magia Es un experto en magia Cambia... Cambia de voz Cambia de cuerpo Cambia de todo Es que es muy extraño Pero bueno Son cosas de mago Escúchame, mago Veníamos a preguntarte Bueno, a ti no A él No, tú Ah, a él Ah, vale El mago verdadero O sea... Bueno, tú también has de ser el verdadero Pero... ¿El mago qué hace? Oye, pshu ¿Entiendes? Tú no haces... Ah, ¿qué haces? Pero yo también hago magia A ver Uy Eh, eh, eh Espérate ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, pero... Tengo mucho miedo Señor mago Nosotros hemos venido a preguntarle Acerca de... De un hombre de la ventana Que está apareciendo Ah, sí, es cierto Hay un hombre de la ventana Que está apareciendo Y queríamos saber Si usted tiene la culpa de ello Ay No tengo ventanas en mi casa ¿Cómo no? ¿Y qué es esto, señor? Si estoy viendo las ventanas en su casa ¿Y qué es lo que está tratando de decirnos? Mira, escúchame, mago Solamente... Solamente veníamos a preguntar Si es que... Eh... ¿Conoces o algo de que esté pasando? Porque... Está apareciendo mucho el hombre de la ventana En la ciudad Y eso no es normal Entonces queríamos saber si... ¿Tienes algún video? ¿Quién es el hombre de la ventana? Es un monstruo así feo Y te atrapa Y luego te hace... Ah Y a mí... A mí me pegó un collejón A veces que toca la ventana Sí Eh, sí Pues os diré una cosa ¿Qué pasó? La respuesta a vuestros problemas Puede estar en el cementerio ¿En el cementerio? ¿Cuándo hay un cementerio? Es lo que te decía, Mora Que siempre, cada vez que vienes a mi casa A llamarme Y ahora... A hacer cosas raras Dejadme en paz Que estoy practicando Ok, ok Vale, pero tú no eres el hombre de la ventana, ¿no? Uy, 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 cuyado Espérate, no No me dice nada Escúchame ¿Tú no nos has dicho lo del cementerio, Mora? Sí, hijabete, hijabete Hay un bicho ahí rojo Combinando por... ¡Mira! No lo mires, Mora No sé qué es eso ¿Qué es eso? No tengo ni idea Pero escúchame una cosa Que tenemos que ir al cementerio Este que hay aquí para mirar Porque no sé lo que puede haber dentro Oye, pero esto es nuevo Esto nunca lo voy a ver Espérate, no te acerques a la puerta No te acerques a la puerta ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! Mira cuántos... ¡Uy, espérate, espérate! ¡Me llegas a los otros! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, uy! No tenemos nada con lo que enfrentarnos Eso quiere decir que es... El mago... Escúchame, mago Mago, mago El otro mago Bueno, ay, que me diga ¿Por qué se llama un mago? Tú no eres... O sea, si eres mago Pero no haces magia Yo soy mago Y el otro es mago Pero es un impostor Porque el verdadero mago soy yo Solo hay uno Escúchame Dice que el problema Radica en el... En el cementerio Eso quiere decir que tenemos que destruir Las cosas que están en el cementerio Pero ¿Cómo lo vamos a destruir? ¿Cómo destruimos? ¡Eso sobra es en la ventana del cementerio! No lo sé Necesitaremos acabar con ellos Yo me acuerdo ¿Te acuerdas que tú me pediste una espada Para derrotar al hombre de la ventana? A lo mejor ¡Oh, sí, cierto! La guardé en el refri ¡Mira! En el refri Pero... ¿Y por qué guardas las espadas en el refri? Es muy increíble guardar las cosas en el refri Para que estén frías Y entonces así tienen más filo, ¿no? Con cero en el filo mejor Exacto Y también las manzanas Las manzanas ahí doraditas Para que estén... ¡Uy! ¡Uy! De verdad Esa cosa roja ¿Qué es? Que me da mucho miedo Escúchame Vamos ahí Regresamos al cementerio Los derrotamos Y vemos qué es lo que está pasando ahí en el cementerio Eso es ¿Ok? Tenemos que acabar con ellos Yo creo que si acabamos con ellos A lo mejor ya es como que derrotamos al hombre de la ventana A lo mejor... ¿Qué es esto? Consigue su energía ¡Me subí! ¡Me subí! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡No me subes a ese pobre bicho! ¡Ay! ¡Ay! Me subía a eso ¿Qué es eso? ¡Madre mía! No sabía que podías cabalgar a un bichito tan pequeñito Pero bueno, Mora Tenemos que acabar rápidamente Corre, corre, corre ¡Sígueme, sígueme! Es que eran como hombres de la ventana Muchos, ¿no? Sí, sí, sí Están acá ¡Míralos, míralos, míralos, míralos! ¡Uy! ¿Y el mago qué hace aquí? ¡Mago! No me dejáis practicar tranquilo Pero tú nos vas a ayudar a derrotarlos ¿Por qué vienen? ¡Ay! ¡Ayúdame, ayúdame, mago! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Se atacan! ¡Mago, mago! ¡Ayúdame, mago! ¡Jálenos, jálenos tú! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No te quiero dar a ti Perfecto, ya está Uy, 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 uy Están haciendo peligro Tranquilos, tengo la solución ¿Qué solución? ¿Qué solución? El mago está aquí como ayudándonos No sé ¡Ay, cuidado con este! Acá Derrote a este que está en el piso ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, que viene otro, que viene otro, moro! Sí, que estoy viendo Estoy viendo el problema en este momento ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! 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 ¿Qué está pasando? ¡Alejate y salte del cementerio! ¡No, no, vámonos del cementerio! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, aparece! ¡Uy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corre, corre, 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 mago! ¡Corre, corre, corre! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡El mago nos está ayudando, moro! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Espérate, espérate! ¡Uf! Que me quedo sin manzanas yo también ¡Escúchame, mago! ¡Quédate ahí! ¡El mago va a desaparecer! ¡Uy! ¡Escúchame, espérate! ¡Escúchame! ¡Nos están dando sus tornados! ¡Escúchame! Me parece que cada vez que con los golpeados Volvían a renacer Entonces Yo siento que el mago va a desaparecer a todos Y una vez que los desaparezca a todos Vamos a semitir aquí Por cierto, ¿cuántas manzanas te quedaron? Sí, sí, el mago se está haciendo cargo Me quedan seis manzanas ¿Quieres alguna? ¡Anda bien, por favor! Toma, toma, te doy dos Parece que Parece que esos hombres de la ventana sol Me querían atacar a mí Y no a ti No sé por qué Y han ido a por ti No lo sé, no sé por qué Escúchame ¡Vamos ya! No, 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 todavía no Todavía no Todavía no Creo que el mago está haciendo sus cosas de mago Uy, se puso a llover y todo Tengo mucho miedo Y la casa del mago también me da miedo Mira cuántos esqueletos hay por aquí ¡Ay, Dios mío! El mago también hará que pare la lluvia Aquí ya te digo Pasan cosas Me vais a dejar ¿Ya los habrá desaparecido? Parece que sí, ¿eh? A ver, me sigue, me sigue, me sigue Parece que sí Ahora, seguir practicando Muchas gracias, mago Gracias, señor mago Sí, sí, tranquilo Oye, pues Pues sí, lo limpió ¡Mira! Y es verdad ¿Qué? ¿Y acá? Pero aquí Creo que este es el que nos estaba molestando todo el rato Este es el original Alec abrió su tumba y ha hecho como un conjuro ¡Mira! ¡Madre mía, es verdad! Escúchame una cosa, Mora Yo creo que si esto lo tapamos Ya desaparecerán todos los problemas O podemos probar con eso, al menos Mira Aquí, total, aquí, intentarlo Mira, que hay tierra Vamos a agarrar esta tierra de aquí Tapamos la tumba Y ya, problema de otro, ¿sabes? Que venga otro Y que se ocupe Porque yo ya estoy del hombre de la ventana un poco basado Y yo también, la verdad Uy, mira, eso lo puse por aquí Ven, ven, ven Aquí Tapo todo, tapa todo Acá, acá, acá Tapamos, tapamos por aquí Así, así Y ya está Perfecto Vámonos, vámonos Vámonos